Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video, aquí su servidora YamiGlen trayéndoles contenido de Dwaynex y en esta ocasión sección fija del canal hecha por ustedes los Vex que son King of Games en la comunidad de Discord que si no eres parte, no sé qué estás esperando, pónete el link que está en la descripción del video y me estoy dando cuenta que voy a pasar vergüenza porque no he subido de oro es que no he rankeado nada, solamente hice la copa que hace pero bueno, yo no soy ejemplo de nada sigan el ejemplo de esta gente que sí les sabe tenemos el video con unos Blue Eyes con la habilidad crónica de batalla la última que les han dado que además también los Blue Eyes recibieron cierto soporte con el alma ascendente, creo que se llama, la UR, la magia Quick Play y el trade-in que les ha ayudado muchísimo ya saben que esta cosa pues tiende a atascarse tienes ladrillos para construir una casa pero no para pegarle al oponente pero lo bueno es que crónica de batalla permite invocar sin sacrificio y eso ayuda muchísimo además de que se puede tener un extra deck decente en realidad porque ya no solamente estamos hablando de las fusiones de los bichitos de dragones sino que también al ser todos los monstruos de nivel 8 sí que te puedes hacer algunos exis como por ejemplo el Digirsu o el dragón Fernando que ya sé que no se llama Fernando o sea, se llama, ¿cómo es que es? Fer-clam? Fer-lan? Fer-... bueno ese, el que está limitado a uno ustedes saben de qué les estoy hablando así que Blue Eyes se puede llevar aquí los games puede que le cueste un poquito pero sí que es un deck funcional y ahora espero que hayan aprovechado la campaña de amistad porque estaban dando las estructuras y el Twin, un deck que también se puede poner muy pesado puede ser muy molesta enfrentarse con ellas porque tienen una dinámica que se puede volver muy castrosa que es justamente la invocación que tienen constantemente con Link de que bueno, cae la estercita, la rosada invocan, destruye o roba dependiendo del caso dependiendo de cuál es la que está invocando además se pueden dar el lujo de llevar muchísimas staples no hay ningún tipo de restricción juegan con la leyenda de los héroes entonces eso no es que les frene algo de algún tipo de carta o de invocaciones especiales específicas como si ocurre con otras skills entonces, ojo cuidado aunque muchos comentan por ahí que no tienen tan buenos match en este formato pero bueno, yo creo que Tachion ha venido a complicarle la existencia a muchísimos decks pero Light Twin o la Heavy Twin sí que son funcionales y te pueden llevar y menos mal, porque tienen caras que salen al mínimo hay que llevar dos de cada una de las niñas hablaba mucho de el verdadero maestro de los Galaxy Eyes y todo Tachion 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 y olvidamos que los Galaxy de Kaito también recibieron cariñito ya no solamente por el advenimiento del dragón fotónico sino que también en esa cajita vinieron caja en la minicaja, vinieron cartas que son muy buenas que no solamente para el fotónico también aplica para otras cosas dependiendo de la estrategia como es el Galaxy Soldier lamentablemente quedó opacado por Misael pero es un deck muy funcional y que tiene bastantes posibilidades de hacer jugada y desafarse y enfrentarse al meta pero bueno, les dejo un paso a paso como les dejo paso a paso a todo perdónenme pero el punto es que el fotónico sí que te puede llevar aquí los mismos los zombies están de moda Mayakashi fue uno de ellos y pues realmente han tenido sí que muy buen desempeño han logrado hacerse un espacio en lo que ha sido el meta no serán tan fuertes como Shiranui pero sí que tienen presencia y es que la habilidad vino a resolver un problema muy grave que tenían que era el extra de que pues por la naturaleza de los Speed Duelms por la naturaleza de Dunnings no había espacio simplemente entonces bueno se soluciona fácil con los 5 años de inventario y empezar a jugar además de que bueno, puede variar un poquito por ejemplo aquí tenemos una receta que solamente tiene 2 de el starter este de nivel 1 que se me olvidó el nombre del Mayakashi parece un monje el UR de la caja esta de Hitplace pero lo ha compensado con otras cositas o pues llevar los 3 que es lo ideal pero el punto es que Mayakashi pues a menos que le den algo en la skill va a seguir presente que también hay que tener cuidado con ellos porque si ellos abren turno 1 puede ser un verdadero dolor de muelas porque recordemos que el efecto de las Lynx en el cementerio es Quick Play así que pocas cosas pueden parar eso o sea no todo el mundo lleva Necrovalle por ejemplo entonces ojo cuidado con los Mayakashi y respetos para quien sube con S-Force la verdad es que S-Force fue un deck que yo creo que bueno al menos yo sí asumo asumo que lo subestime le hice así como que el feo así como que no importa mucho pero ha resistido el paso del tiempo y es que tiene un control bastante bueno una vez que establece campo puede ser muy pero muy castroso ya sea devolviendo ya sea que por el funcionamiento de que si tienes tal monstruito en tal columna se va removido remover puede ser crucial para muchos puede ser una sentencia de derrota así que cuidado cuidado ojo cuidado con S-Force S-Force en manos de un buen piloto es un deck para tener miedo el Shiranui que definitivamente ya no es que solamente es para llegar a quien nos viven fue campeón de la copa que se le dieron en la banlist y hay muchas formas de jugar esta cosa la banlist se siente como si me pegaron pero ni me dolió por ejemplo esta receta nada más estás jugando dos Shiranui solitarios y puedes correr así sin ningún problema y de las herramientas en el Stradalec pues realmente esa jugada con la Beatriz pues era muy particular era justamente para enfrentarse a lo que estaba en el meta de la copa KC pero realmente puedes jugar muchas variantes por ejemplo esta persona aprovecha el link de la miedo o aprovecha la Vampire Soccer que no son obligatorios pero ayudan son otra forma de jugar y de igual manera lo que es el amo de espíritus pues solamente se lleva una copia no pasa nada sigue siendo un deck bastante versátil así que tremenda opción terminación de Shiranui ya no es ya no podríamos decir que es free to play porque la pick up box se acabó y la oferta de 25 de más ya también terminó pero wow o sea tendremos que ver cómo anda Tachion después de la fanlist pero definitivamente Shiranui va a estar en la tier y yo digo que Shiranui se sigue quedando tier 1 y cerramos con Speed Roy que es la verdad un aplauso a Speed Roy porque ha sobrevivido fanlist de cartas de skills y todavía sigue dando pelea ok tal vez su turno 1 no sea una bestialidad si lo comparamos con otras cosas por ejemplo si lo comparamos con Tachion pre-banlist te pueden dejar Crystal Wing más interrupciones y eso pero es que sigue siendo un deck bastante potente y que te puede limpiar el campo y hacerte un OTK porque también la de aceleración a la transparente los puede impulsar mucho los puede ayudar a eso te pueden hacer un OTK y te puedes quedar así como que ok podemos decir que es fácil pararlo ahorita si pero si no tienes como pararlo aguanta aguanta que te van a dar y te van a atropellar bien fuerte así que Speed Roy vaya la gente que invirtió en ello si que le ha sacado muchísimo provecho y bueno gente esto ha sido todo por el video de hoy hoy no tuvimos tantos decks aunque no me parece raro saben porque generalmente cuando es época de Copa KC como que la gente sube a la a la Endy Max y como que les da flojera también luego el PP al menos eso a mi me pasa me da mucha flojera y lo otro es que ha sido un formato muy pesado hay mucha gente que dice saben que que puto asco me da el tachón ya estoy harto y no me quiero estresar y es algo también totalmente válido por eso les quiero agradecer a todos los que participaron en el canal de The Skin of Game porque ustedes son los que hacen posible este contenido sin ustedes simplemente no tengo nada que hacer ustedes son parte fundamental del proyecto así que ya sabes únete al Discord también en la descripción está link a mis redes sociales para ir a tontear y hacer tonterías y nos estamos viendo en una próxima oportunidad un besito los quiero mucho y nos vemos en la próxima